Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy Horóscopo Libra del 15 al 22 de noviembre de 2016 Marcado por la carta del mal, cartas bastante fuertes por cierto Cinco de espada Guías de espada, ok Bien amigas, amigos, así como es en los cielos en la tierra En los cielos, ellos se enteran de nosotros, nos ven que estamos reunidos con esta cantidad de taros aquí Más de cinco mazos, siete mazos de taros Ellos se enteran y se sientan a ver el programa Encienden como unas antorchas de luz y tocan tambores de fuego, ok Así yo, por esa energía que está arriba, marcando la pauta Yo he denominado mi horóscopo, horóscopo de fuego Comenzamos, algunos aspectos atrológicos para meditar en la semana Sol en casa 2 Así como aquel que siente la paciencia necesaria porque tiene sus manos y corazón encendido en diamante Así de esa forma cada día podrás brillar Mercurio en casa 3 Así como aquel que pesca durante un día soleado Así tú también tendrás la posibilidad de atraer a tu vida todo lo anhelado Con una sonrisa en tu rostro Mercurio cuadratura Nectuno Así como aquel que sale a bailar Para demostrar todo el brillo que habita en su corazón Así esta semana tú también tendrás posibilidad de mostrar toda la alegría que hay en tu ser Comenzamos Júpiter en Libra La carta del mal La carta del cinco de espada Y la carta de las de espada Júpiter en Libra Así como los días De piscina y playa Donde las damas logran mostrar todo su esplendor corporal Así tú también podrás aprovechar Para renovar tus energías al aire libre Bien sea en la playa o la piscina Para así lucir todo ese atuendo característico y apropiado Que haga resaltar tu figura de mujer hermosa Recuerda que tu atractivo natural proviene de las estrellas Así que si encuentras rosas en tu entorno Es porque el corazón de otro se ha iluminado Especialmente bajo el brillo de tu despliegue personal Recuerda que tendrás una energía especial de fortaleza Que al trasladarla a tu ámbito laboral Te permitirá organizar las actividades de una mejor manera Así amigas, amigos Cuando hablamos de Júpiter en Libra Así como los días de piscina y playa Donde las damas logran mostrar todo su esplendor corporal Está marcada por esta carta del mal Sobre todo el mal en la parte de la materialidad Representando más que todo la materialidad Así tú también podrás aprovechar Para renovar tus energías al aire libre Viense en la playa o la piscina Para así lucir todo ese atuendo característico y apropiado Que haga resaltar tu figura de mujer hermosa Y esa mujer hermosa viene con la intensidad de cinco de espada Recuerda que tu atractivo natural proviene de las estrellas Así que si encuentras rosas en tu entorno Es porque el corazón de otros se ha iluminado Especialmente bajo el brillo de tu despliegue personal Recuerda que tendrás una energía especial de fortaleza Que al Energía especial de fortaleza te lo das de espada Que al trasladarla a tu ámbito laboral Te permitirá organizar las actividades de una mejor manera Que bonito amigas, amigos de Libra Que bonito mensaje para ustedes Marcado, eso sí, por cartas muy fuertes Como las espadas del mar y el cinco de espada Bueno, he dicho que este horóscopo es de fuego Como el fuego es luz, la luz es iluminación Voy a darles ahora un mensaje para todas y todos Un mensaje que espero sea de su agrado, de conocimiento Que tiene que ver con el mundo de la espiritualidad Muy fuertemente, ¿ok? Voy a darles mensaje a Allan Kardec León, 3 de octubre de 1804, París 31 de marzo de 1869 Cita textual de Wikipedia Es el seudónimo utilizado por el pedagogo y escritor Hipólite León Denizar Rivail Considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo Cita textual de Wikipedia Rivail cursó sus primeros estudios en Lyon Y los completó en Iberdon, Suiza Como discípulo y colaborador del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi No realizó estudios universitarios Afirmaba conocer los idiomas alemán, inglés, italiano, español y neerlandés En 1831 pasó a formar parte de la Real Academia de Arras En 1824 Rivail ya se había trasladado a París Donde se dedicó a la enseñanza Primero en la institución fundada por él mismo Sobre el modelo del centro de Pestalozzi Y más tarde de forma privada Cuando problemas económicos le obligaron a la liquidación de su instituto Y a desenvolverse como tenedor de libros Y como contable de tres casas de comercio Además de ocuparse en la traducción de obras inglesas y alemanas En 1832 contrajo matrimonio con la institutriz Amelia Boudet Nueve años mayor que él Y fue en este periodo de su vida cuando elaboró y publicó una serie de libros Fin de la cita Marcado Allan Kardec Por la carta del imprevisto Lo imprevisto En lo espiritual esta flecha habla mucho De su vida espiritual sobre todo esta flecha Dice que él vino a abrir muchos caminos espirituales Esta carta dice que él vino a abrir muchos caminos Muchos senderos de la espiritualidad Vemos que andaba señalando el camino al formar parte de la Real Academia de Arras Si Y de alguna manera Trabajo en la parte del comercio Miren que bonito Él siempre señaló el camino Pero esta carta del imprevisto Nos viene a hablar de Allan Kardec Como una persona que motivó Fue fuente de inspiración de muchas personas En lo personal le doy un abrazo fraternal Donde se encuentren en el plano de luz Que se encuentren A mi amigo en luz Allan Kardec Bien amigas, amigos Quiero Antes de despedirme Compartir con todas y todos ustedes Un momento de paz De bendición Y de alegría Para las naciones del mundo Porque quiero compartir con todas y todos ustedes El mensaje de la grande El mensaje de la bendecida El mensaje es De la madre celestial Así amigas, amigos En este momento De encuentro mágico Vamos a recibir el reino de la madre celestial Sentimos paz en nuestro corazón Y luz en nuestro corazón Porque una flor de loto Brilla para las naciones del mundo Nuestras manos se encienden en luz Nuestra mente se enciende en luz La madre celestial hoy Representada por su flor de loto Representada simbólicamente Por el amarillo La madre celestial El día de hoy Trae toda su energía de paz Un unicornio alado Viene a traernos toda su energía de luz Somos invitados a ascender al reino de la riqueza De la madre celestial Así es Así es Ella la que hoy Investida en su luz Nos llama A un momento especial De encuentro Con la madre celestial Reciban de la madre celestial Un cristal de diamante Sientan en sus manos Sientan en sus manos en este momento Un cristal de diamante Simplemente Reciban esta bendición de riqueza Para su vida Recuerden Amigas y amigos Si ustedes han sentido Un momento de luz en sus manos Una inspiración de luz en su corazón O un pensamiento de luz en su mente Déjenmelo saber Háganmelo saber En los comentarios del video Y yo Para estar de alguna manera En contacto Cada día Con todas y todos ustedes Recuerden Este fue el horocopo de Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos